No hay cosa más linda, hermano, que canta en la chacarera También te creces en el mar, si no hay cosa que entierras No puedes estar enfrente en una rueda de amigos Si no se muere la noche Sin bomboní ni no pinto Te di en mi vestido, mi vestido, mi vestido de Santiago más lindo Que no te saquen las veces, que no te quitan el ritmo Yo te amo, mi chacarera, porque te llevo a sangre Si me preguntan de cuándo, ya sé que entré a mi madre Baila y no sé mi pago, la caja que se resista Cuando despierta en el ámbito Cuando despierta en la chacarera La vida de un niño quiso regalarme una guitarra Un 20 grama de viento Cuando despierta en la chacarera En fin, nada, tengo el pecho, ya sé que entré a mi madre Si te canto chacarera, con mi garganta de fierro Yo te amo, mi chacarera, porque te llevo a sangre Si me preguntan de cuándo, ya sé que entré a mi madre